Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo una oferta súper sencilla en Rite Aid. En el otro video no les mencioné que estaban en promoción estos productos de Rite Aid. Estos son los enjuagues de la marca de Rite Aid. Son de 500 mililitros. Hay diferentes colores. Hay amarillos o cafés, creo. Hay de este color. Creo que también hay una botella morada. Son muy similares a los de Listerine. Están al lado de Listerine. Solamente que son de 500 mililitros. Así que aunque no tengan las etiquetas, estos están a 2 dólares cada uno. Y van a recibir 2 dólares en bonos haciéndolo completamente gratis. Y es límite de 4. Así que pueden agarrar 4 productos. Si tienen las Catalinas, hicieron la oferta de Catalina en cualquier producto de Rite Aid. Pueden usar esas Catalinas con nuestros productos y no van a tener problema. Ya que no van a usar cupones. Así que es una forma muy fácil de poder usar sus Catalinas. Y también agarré un Purex que está $1.99. Y tenemos un cupón de 1 dólar en la aplicación de Rite Aid. Así que al final pagué 99 centavos por una botella. Revisen sus cupones de Rite Aid ya que muchas personas han estado recibiendo cupones para diferentes productos. Por ejemplo, para los labiales de Nivea. Si recibieron el cupón de 2, esa semana están en oferta. Así que pueden comprar uno. Lo obtienen a menos, creo que de 75 centavos. O también, si quieren comprar los chicles de Tic Tacs, también están en promoción y tenemos cupones disponibles. Pero por ahora, eso es todo lo que compré en Rite Aid. Que disfruten de su semana y los mire en el próximo video. Adiós.